So don't let them steal your light Ey, que pasa chavales, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida En esta ocasión como habéis visto en la portada señores voy a sortear esta tarde dinos Vale, esta tarde voy a regalar como siempre hago en los directos de los fines de semana Regalando dinos de Legazi, vale, porque básicamente me estoy dejando los Legazi Los servidores oficiales, estoy dejando de jugar en servidores oficiales Y os voy a contar la propuesta que tengo para un nuevo server, vale señores Tú que tienes ganas de jugar conmigo y mis amigos Tú que quieres pertenecer a mi tribu Pues nada señores, esto es lo que tengo para vosotros, vale Básicamente voy a alquilar un server de Averration, vale Ya sabéis, todos tenemos muchísimas ganas de Averration Este DLC nuevo que va a salir el día 12 Supuestamente si no se retrasa, vale Hasta la fecha supuestamente tiene que salir ese día Lo retrasaron ya en un momento y no creo que lo retrasen más, vale Básicamente lo que quiero montar es Ya sabéis que mucha gente juega a muchos servidores Y los servidores tienen un coste o bien una mantención al mes Entonces la gente te pide, siempre te pide alguien dinero, vale Entonces lo que va a hacer Rayito, creo que de momento no lo ha hecho nadie Igual que los regalardinos, vale Soy el primero que regala dinos en oficiales, vale Pocos youtubers venís que regalan dinos como yo Pero bueno, esto se merece un like, eh Esto se merece un like, eh Yo soy el único que lo hace, eh, eh, eh Me salió el acento gallego ahí A ver, ¿qué os iba a decir? Voy a montar un servidor en Aberration con mis amigos, vale Voy a jugar con mis amigos Pero cada fin de semana voy a invitar Atentos y agárrate las pelotillas Como dice Har Agárrate las pelotillas que vienen en curvas, campeón 10, 10 personas cada fin de vosotros Vosotros me dejaréis la ID en el vídeo que yo os diré, vale En el vídeo que ya estaremos en Aberration Cuando salga de Aberration Y 10 personas entrarán gratuitamente Todos los fines de semana Elegidos por mí, por supuesto Para participar en los eventos que vamos a hacer para vosotros Jugadores, para vosotros jugadores No para mí, sino para vosotros Para que se detengáis, para que vengáis Para que grabemos un vídeo bastante guapo Para que salgáis en mis vídeos Todos mis suscriptores vais a poder entrar, vale 10 personas cada fin de semana Voy a meter Evidentemente Para las personas que tengan Aberration Se les será más fácil Que no tenga Aberration A lo mejor no puede entrar Pero, pero Pero uno de mis amigos Lo más seguro que también coja el servidor de Ragnarok Y lo vamos a clustear, vale Entonces al clustearlo Podremos hacer eventos en Ragnarok Para la gente que no tengáis Aberration Y Aberration Eventos en Aberration Para la gente que tengáis Aberration Y os apetezca jugar con nosotros Jugar con mis amigos en mi server Y echar horitas con nosotros, vale Básicamente Os invitaré un día Todo un día estaréis con nosotros jugando, vale Lo haré los fines de semana Para que la gente tenga más tiempo Para poder invertir en el juego Y estar más rato con nosotros Y yo de lunes a viernes Que haremos un evento O bien una carrera O bien una partida de muerte por equipos O bien iremos a cuevas Hallaremos voces Todo, todo con suscriptores, vale Con amigos, en este caso Con mis amigos también lo haré Porque mis amigos vivirán en mi server Pero 10 personas que seleccionaré Cada fin de semana Que vosotros me dejaréis la idea En el vídeo que yo os diré No en este, vale señores Este era más que nada Para informaros un poquito por encima De que nos vamos a Aberration Y que voy a montar un server Para vosotros jugadores Para hacer eventos Para los suscriptores Y cada fin de semana Van a entrar 10 personas invitadas Para que jueguen con nosotros Y disfruten del servidor Y salgan en mis vídeos ¿Qué os parece chavales? Yo sé que os gusta, eh ¡Las malas! ¡Las malas! Mira señores Esta tarde estaré en Legacy, vale Estamos atentos al canal Voy a regalar dinos en directo, vale Diré como siempre el servidor La gente acudiréis Y iré liberando dinos Tengo lobos morados, azules, rojos, amarillos A los aureos Voy a regalar dragones Tengo creo que 3 dragones Para regalar ¿Qué más? ¿Qué más? Un megalosaurus Creo que también tengo No sé Tengo varias cosas para regalar, vale O sea que atentos para el canal No os perdáis eso Y ya sabéis Atentos también para los que queráis Formar parte de esta aventura En Averration Y en Ragnarok Que haremos eventos para la gente 10 personas Cada fin de semana Jugaréis conmigo Vale señores Un saludo Y se despide, reído ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!